hey muy bienvenidos a mi canal de hoy estamos en el mapa de berlín estamos en batallas terrestres vamos a bordo del panzer 4h en el juego 87d5 y el juego 87b2 este tanque tiene un cañón de 75 milímetros con la panzer granite 39 que perfora 136 milímetros bastante bien y nos vamos a enfrentar contra lo que serían t-34 creo que no llega a 34 75 pero si vamos a ir contra m4 a 1 probablemente m4 176 por el rating podremos también contra cromwells que otro tanque podría ser el sherman firefly pero pues con el cañón que tenemos lo podemos perforar sin ningún problema como ven en el cañón tiene caída pero no es demasiado lo que tiene así que vamos a ver si vemos algún enemigo la puga tiene no no tiene creí que tiene estabilizador pero no sale alguno por allá no porque ahí acaban de reventar a uno vamos a ir a este panzer 4h f2 y a este stug f la verdad el cañón de este stug el stug f de 75 es muy bueno perfora incluso más que el de este panzer 4 y pues el cañón que trae ese f2 creo que es igual al que traigo yo creo soy yo soy yo con lol soy yo os escucho con a poco what the fuck que fuego crítico otro hit otro hit que eso está muerto no sé dónde me pegaron ya lo vi es un t34 Sigo escuchando como si estuvieran disparando Ceibot Probablemente sea un Comet que le toco un Dirkier Un M4123 Sigo escuchando como si estuviera Ceibot No, no me voy a reventar Gira, gira, gira No, ya no me voy a reventar Oh, que pena Oh, podemos sacar otra del Panzer IV Ok, vamos a sacarlo Ok Flappanzer Panzer L LOL Un A24 japonés Ese tanque la verdad casi no me gustó Ah, por cierto, acá arriba, acá, les voy a dejar una encuesta para que me digan Qué vehículo quieren ver o en los comentarios díganme qué vehículo les gustaría ver Y pues yo con mucho gusto cuando tenga tiempo de grabar les grabo un video con ese, con el comentario que tenga más like Ahí le dan like al comentario y el comentario que tengan más like porque va a ser el siguiente vehículo que voy a traer What the fuck ¿Cómo que se lo trago? Ah, lo acaban de destruir Un M24, bueno, el que nos rebasó hace rato Creo que ese era el que me, el T3 L4 que me mató hace rato Un nato Un chafi Eh No lo prendí un chafi What the fuck ¿Cómo me mató? Eh, oye, me está quemando Eh, bueno, pasemos a la siguiente partida Y pues vamos a ver si cual estamos en el mapa de Kursk Estamos a puerto del Panzer IV de nuevo, el Huston D7 Eh, modelo B2 y el modelo D5 Así que vamos a ver qué podemos hacer Bueno, esto se dignará a parecer Ok, ya estamos aquí Eh, bueno, este mapa Eh, me encandila un poco Estoy grabando ahorita de noche con el foco apagado Así que Probablemente no vea un carajo Eh, una pregunta ¿Para qué son estas placas? ¿Son para detener balas? Creo Bueno, según yo Es para detener la espoleta explosiva La perforadora explosiva Eh, eso tengo entendido Que para eso eran las placas Ahí vamos por dónde entraban los tripulantes Acá por Está por acá también Y por enfrente Pues bueno, ya están pegando de tiros ahí En este mapa lo que no me gusta es que hay demasiado bot A mi parecer Y luego uno llega al punto de que ya no sabe cuál es el bot y cuál es enemigo real Y termina uno, eh, matado por un enemigo o matando por el bot Aunque pues bueno, la mayoría de los bots se pegan entre ellos Eh, una pregunta ¿Cuándo fueron alemanes y americanos juntos? No tengo la más mínima idea si eso pasó Históricamente Eh, me gustaría traer una partida en simulador de tanques Eh, no sé si les agradaría la idea O en aviones en, no sé En Enduring Confrontation En los eventos que haya Eh, díganme en los comentarios si les gustaría esa idea La llave a uno Vamos a frenar Y me fui de largo Perfecto Perfecto No veo a nadie Por el momento En aquella escala siempre se pone a snipear Bueno, ya capturaron la zona A Probablemente si no me hubiera frenado si hubiera alcanzado a llegar Voy a ganar unos cuantos puntos Pero Voy a que Me frené Ya no llegué Perdi sus puntos Y pues bueno Ah, ya se ve un disparo De donde No tengo el mal Mínima idea Nos capturaron el C Por lo tanto Los enemigos están en C O al menos una parte de ellos Creo que es un KV-1 En un T-34 Un bot muerto Es lo que les digo Aquí uno mata a puro bot Otra cosa Voy a bajar la calidad del video A 7,20,60 Para que no me pesen tanto subirlo Porque en 1260 La verdad si pesan bastante Son aproximadamente 2 Bueno, de De 2 a 6 GB por video Así que tengo una conexión de 0.7 de subida Así que ya sabrán cuando Tarda en subirse Un video Así que voy a bajar la calidad A 7,20,60 No se va a ver mal Hizo unas pruebas Y la verdad se ve Incluso mejor Porque Los videos grabo a 7,20 Y los rescalo a 1,200 Así que No perderé calidad Al momento de renderizarlo Pero aún así van a tener Un poco mejor de calidad Subí el bitrate al grabador de video Y subí el bitrate a Sony Vegas El bitrate que le puse a Sony El de 10,000 bits por segundo Lo cual es algo ya bastante aceptable Espero que se miren bien los gameplays Y pues Espero que siga Se vea bien Que siga viendo bien Aunque en realidad Como yo no tengo monitor 1080 No se como se veía en los gameplays Anteriores Lo del casi le pegaba Parámonos Parámonos Un esfuerzo más Y la victoria será nuestra El de No es que pena Y pues bueno Sería el gameplay Con el Panzer 4H En ningún momento Sacamos el juego 87 Una pena Pero pues Es un Muy buen avión Para ataque a tierra La verdad E incluso mejor Que el Hushin Este G1 O el G2 Porque a mi Lo personal es casi No más grande Los cañones Grandes En los aviones Pefiero lo que sería Atacar con bombas O cohetes Como verían Los RP-3 Los Delta presión alemanes Los RS-8 Y los M-8 americanos Japón no creo Creo que no tiene Que no tiene Cohetes ahorita Pero pues bueno Eso sería todo el gameplay Espero que les haya gustado el video Si es así Dile like Suscríbanse al canal Y nos vemos A la próxima Adiós Adiós